La ranitidina es un medicamento que pertenece al grupo terapéutico antagonistas de los receptores H2 de la histamina. Actúa bloqueando los receptores H2 de las células parietales gástricas, lo que conduce a la inhibición de las secreciones gástricas. No contiene el anillo de imidazol característico de la simetidina. Aunque anteriormente se pensaba que el grupo imidazol era esencial para la actividad antisecretora, se demostró que la ranitidina es un potente inhibidor de la secreción de ácido gástrico. Es indicada para el tratamiento de duodenitis, esofagitis erosiva, hipersecreción gástrica, úlcera gástrica, gastritis medicamentosa, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, hemorragia gastrointestinal, hipercloridria nocturna, síndrome de Sollinger-Ellison, entre otras. El fármaco en mención tiene una concentración de 50 miligramos en 2 mililitros y forma farmacéutica solución inyectable. La vía de administración más usada en hospitales y clínicas es la intravenosa mediante perfusión intermitente. Se debe diluir la dosis para obtener una concentración final entre 0,05 miligramos por mililitro y 0,5 miligramos por mililitro según estudios de compatibilidad y estabilidad. Por ejemplo, para una dosis de 50 miligramos de ranitidina se recomienda diluir en 100 mililitros de vehículo compatible, ya sea solución salina normal al 0,9%, dextrosa en agua destilada al 5% o lactato de Ringer, el cual se elegirá teniendo en cuenta las condiciones clínicas del paciente. Posteriormente se procederá a administrar el medicamento a una velocidad no mayor a 5 mililitros por minuto, generalmente entre 20 y 30 minutos. Para la administración IV directa se recomienda diluir a una concentración final no mayor a 2,5 miligramos por mililitro. Se debe diluir 50 miligramos en 20 mililitros de vehículo, ya sea solución salina normal al 0,9%, dextrosa en agua destilada al 5% o lactato de Ringer y administrar lentamente a una velocidad no mayor a 4 mililitros por minuto, generalmente en 5 minutos. La estabilidad puede variar de acuerdo a las condiciones de preparación del medicamento. De esta manera se dispone de datos de estabilidad de 48 horas diluido y conservado a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados y 24 horas almacenado de 10 a 25 grados centígrados. Por razones microbiológicas solo debe considerarse cuando el producto se haya preparado en condiciones estrictas de asepsia. Al igual que todos los medicamentos, la ranitidina puede provocar efectos adversos, aunque no todas las personas pueden llegar a experimentarlos. Entre los efectos adversos más comunes tenemos con una incidencia del 1 al 10% dolor de cabeza, con una ocurrencia menor al 1% dolor abdominal, agitación, confusión, estreñimiento, diarrea, mareo, náuseas, vómitos, flevitis, urticaria, entre otras.